Gasolineras Shell lanza su nueva promoción Variedad de Clientes, Variedad de Premios, con el propósito de premiar y reconocer la preferencia de los consumidores de Gasolineras Shell. Y el día de hoy pues estamos acá lanzando la promoción Variedad de Clientes, Variedad de Premios. En esta promoción les estamos agradeciendo a nuestros consumidores su preferencia, su confianza y la fidelidad depositada en nosotros. Esto es el seguimiento a una campaña institucional lanzada en el 2016, enfocada a la variedad de clientes que tenemos. Variedad de clientes que siempre tienen una misma finalidad, que buscan la misma cobertura, tienen la misma confianza en la calidad de productos que vendemos y por eso nos prefieren. Estamos acá complacidos invitándoles a la nueva promoción de Shell, que estamos lanzando a partir del próximo lunes 23 de enero y que tiene una duración hasta el 31 de marzo. La mecánica de la promoción es bien sencilla, por la compra de 150 quetzales de combustible, estaremos entregando un raspable en estaciones de servicio, el cual nuestro cliente raspa el código y lo hace llegar a través de un mensaje de texto y ya con esto está participando en la promoción. Cada copón raspable de la promoción de Shell tendrá un código el cual los clientes deberán activarlo enviando un mensaje de texto al 77 477 o bien a través de la página de Facebook de Shell Guatemala.